Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit Vamos a volver a intentar lo de los ojos de la oscuridad del vídeo anterior que fue vergonzoso la verdad es que fue bastante vergonzoso vamos a intentarlo de nuevo, vamos allá y he puesto los puntos de habilidad había conseguido dos puntos de habilidad en el este anterior ay mira, me salen en diferente sitio los enemigos tengo Gorrinadora Grandullón y Gorrinadora aquí uuuh, interesante y otro Grandullón y donde está el Maglodo? está allí al fondo el Maglodo, que no me va a molestar inicialmente vamos a por los enemigos y los ojos de oscuridad de aquí abajo creo que puede ser interesante así que vamos allá vamos a bajar con Luigi y vamos a bajar con Rabbit Mario vale punto primero podemos no daño todos los ojos de oscuridad si matase a todos los ojos de oscuridad con esto puedo sacrificar a Rabbit Mario y luego ya me voy para arriba con el resto pero es que Rabbit Mario me interesaba si yo hago esto aparte de mandarlos a tomar por saco vamos a hacerle a la coordinadora la Celeron puedo venirme un poquito más para aquí hombre pues que quieres que te diga hago el Kong y tengo todos los de arriba pum 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 se van todos a freír un poquito de espárragos no daño a nadie pero puedo hacer contragolpe hombre me ha salido algo mejor pues un poquito mejor apostaría yo porque ahora tengo todos estos aquí arriba bastante accesibles vamos a venir con Luigi para que salte Mario vale que salte Mario y ay es que este túnel de aquí me conecta con ese grandullón de ahí oh my fucking life oh my god esto no mola es lo único que no me mola tío no llego al barril aquel de allí bueno vamos a matar a uno de los ojos de aquí vamos a activar voy a activar el reflejo con este no me queda nada y con este me queda decidir que hacer con este me queda esto y este con Mario hay que tener un cuidado y ir con muy poca prisa vamos a ver me van a matar a Rabbid Mario lo sabemos ¿verdad? no afecta no afecta me lo mata 400 y pico hizo antes y este me lo llama me lo llama y me lo mata pues menos mal que me mata a este y no me mata a otro ¿qué queréis que os diga? no sé si he hecho el mejor movimiento la verdad la verdad se ha dicho con Luigi hasta donde llego se solapan para poder hacer aquí un Trisky Trisky masca masca si a ver con Mario puedo atacar a esto mato 3 mato 3 mas este 4 y solo me quedaría 1 que lo mato con Luigi punto lo que me he liado antes no es normal porque solo me queda este lo que me he liado antes no es normal entre que ahora me han salido mejor los enemigos y todo tío buah que cagada mas grande con quien voy con Luigi no? aquí vamos con Luigi y Tou vamos vamos para acá hacemos esto lo hacemos continuado vamos para aquí conseguimos esto me sale aquí esto oye bastante bien colocadas las moneditas si me dejase ir con Rabbid Mario sería lo ideal y la acabo de cagar yo dándole más veces las necesarias al botón pensé que tenía que darle dos veces pero bueno oye conseguimos el el spar conseguimos ahí cositas conseguimos ahí cositas vale 6 minutos de vídeo 7 minutos casi vamos a ver lo del centro por los 3 puntos de habilidad es que que hacen los spar de ahí el criogedón quita de ahí se mueve ahí una vez activado regenera 20% de los PS máximos del comienzo de turno de su tal hombre me interesa lo del centro yo creo me interesa lo del centro por los 3 puntos de habilidad creo que si vamos a darle los puntos de habilidad y creo que me interesa lo del centro joe macho ando a tocar lo que no tengo que tocar por querer hacerlo rápido al final lo hago más lento y esto necesito 3 así que vamos a darle crítico y crítico ya lo revisaré y esto que alcance de arma me da igual mirada 0 esto también crítico y crítico y de Mario alcance de arma más o menos igual vamos a darle aquí justo ok ok vale dice el centro dice el centro y efectivamente el centro vamos al centro por los 3 puntos de habilidad y vamos a comprar curación perdonad que al final me entretengo vamos a darle curación vamos a coger unas cuantas y vamos a curar a Rabbid Mario nada más empezar creo yo a ver como es el tema de como están los enemigos pero creo que lo importante es darle curación que es necesaria vale vale que tenemos que hacer derrota 7 caperuzos pues mira tengo aquí el primero segundo tercero vale un grandullón y otro infiltrado vale pues vayamos a por el asuntillo no he revisado los spark tenía que haber puesto lo de los spark pero bueno lo de los spark aquí es que me hago daño yo solo me hago daño yo solo pero bueno he dicho curar he dicho curar Emilio has dicho curar con este tío vamos a curarnos gracias mamá ojito mamá como me cuidas mamá mi mamá me cuida mucho a ver aquí aquí acá le quitamos la protección a ese le matamos y ahora venimos con Mario con Mario ahí hay un par que me pueden atacar desde lejos vamos a acercarnos a este nos quedamos aquí de de protección va vamos a darle a este y a este y la mirada de la vista de héroe muy importante y este le matamos vamos a ir con calma pero no mucha porque ya vamos por el minuto 11 y mirada a cero ya está no me golpea 267 más otro muerto ya está de 325 de vida que tienen pues bien no me atacan vamos a avanzar con Mario con Luigi y saltamos con Rabbid Mario saltamos con Rabbid Mario nos quedamos aquí bastante vendiditos así que de vendidos vendidetes no vamos a hacer desde aquí yo creo que puedo quedarme un poco más protegido no esto vamos a darle así y y y para ayudar a los otros dos vamos a hacer esto matamos uno y nos quitamos ese enemigo vale muerto y con Mario no voy a saltar con Luigi es que la cuestión es que la cuestión es que Mario se va a quedar un poquito ahí atrás y no hago con ninguno de los dos pero bueno no le mato no le mato me voy a quedar aquí que más me da quedarme expuesto en un lado que en otro no muere tío pues voy a matarlo creo yo que va a ser lo más inteligente antes que de que nos la líe 18 de vida y pues si me lo atacan yo creo que van a ir a por Rabbid Mario pero bueno está está ahí expuesto parado ya está a ver este ves va por el Rabbid estaba claro vale vamos a por ese de ahí porque esto ah si si puedo matarlo pues vamos a saltar con Rabbid Mario vamos a meter a Luigi aquí y vamos a saltar con Rabbid Mario nos quedamos aquí le hago acelerón y lo bueno que tiene Rabbid Mario es que golpea en área entonces como golpea en área me daña a Luigi quitamos a Luigi de aquí y matamos a a la grieta me sorprende me sorprende lo de la grieta la verdad matamos a un enemigo con Luigi podemos venir hasta aquí saltamos con Mario vamos a intentar dañarle a ese lo máximo posible si le quito si le quito si le quito si le quito el escudo que tiene a ver es que este uy que pena si le quito el escudo me es mejor porque con Luigi le golpeo más desde lejos le quito el escudo activamos esto y con Luigi activamos la mirada a cero por lo que pueda pasar y le golpeamos desde aquí le quitamos cuatrocientos y pico nos queda uno por matar muy bien perfecto se queda ahí ese se mueve bueno desde aquí arriba no le golpeo desde el otro lado yo diría que tampoco y puedo acercarlo para que salte vamos a acercarlo para que salte y haga acelerón no salta ¿no? si a Mario lo pongo un centímetro más para acá no porque Mario se coloca Mario no te coloques no me lo creo no se solapan ah pero Luigi ah con Luigi sí con Luigi podemos ponerle aquí y con el rabbit que salte entonces le golpeamos así activamos el contragolpe por el que dirán no vaya a ser y con este con este con este llegamos hasta aquí con Luigi lo podemos mover hasta aquí se nos queda mejor y le matamos y ya está partida lograda 17 minutitos que llevamos de vídeo vamos allá corretear un poquito tengo allí al fondo dos montones de cinco moneditas al lado de Luigi que tendría que darle una vez para abajo soltéalos soltéalos saltamos aquí 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 al lado de Luigi tengo dos montones vamos a coger esto vamos con Luigi me parece a mí que va a ser lo mejor y hemos conseguido unas cuantas moneditas bien hecho tenemos para dos curaciones más nos subimos ahí cositas puntos de habilidad más la carta del curandero vamos juntando cositas vamos juntando cositas y nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido llevamos 55 vídeos con este así que oye nada mal este juego nos está dando contenido nos está dando muchas horas de diversión llevamos como yo calculo unas 55 horas de diversión o 50 horas de diversión la verdad muy bien es muy divertido el juego a mí este tipo de juegos es que me flipan los de turnos me flipan y nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no lo falléis